¡Nanananana! ¡Ay, Manuel! ¡Tentra bien la vida! ¡Critano! ¡Al reto de la paz! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A la lucha galo! ¡Contratado como típico! ¡La Plaza San Agustín! ¡Llega! ¡Ola! ¡Ole! ¡Se me regalaba, se me se aplicaba con mi papelillo! ¡Qué bonito! ¡Llega a mí! ¡Este es carnaval! ¡Llega a mí! 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 A tu él, todo su amor me está entregando, jamás será el querer que por ti hoy siento yo. Soy lágrima pura, de que es tan divino, es cariño vivo, el que tú me das, me diste la vida, dentro de tu cuerpo, de un dolor intenso. Yo siento si no estás, que lo que pasa en la calle es un pedo, que muchis se ha formado la gente, disfraza y careta un revuelo, que de magia contagia al ambiente. Vámonos corriendo a disfrazarnos, vamos que las fiestas están pensando, en la que debemos disfrutarlo, olvidemos pena y matado. Dios mío, tiempo de emoción divina, algo siento que me anima, hay que alegría, hay que alegría. El tío, de los febreros y los carnavales, que ilusión hay por la calle, la cara mía, la verdad. El tío, de los febreros y los carnavales, que las fiestas están pensando, en la que debemos disfrutar, en la que debemos disfrutar, en la que debemos disfrutar. El tío, de los febreros y los carnavales, que las fiestas están pensando, en la que debemos disfrutar, 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 en la que debemos disfrutar. Número 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!